Espero que esto le encante a mi amorcito ¡Felicidades, mi amor! ¡Lady! ¿Mi amor? Escóndete que mi esposa está aquí ¿Qué? Mi vida, mi vida, ¿y a ti qué te pasó? Amor, mira tu regalo Yo venía acá y pasó una chica corriendo e hizo que se cayera Tranquila, mi amor, tranquila, no pasa nada Lo importante es que ya estás aquí, ¿no? ¡Qué lindo, mi amor! Y a propósito, ¿mi regalo? Tu regalo Aquí... ¿Qué? Mi amor, cierra los ojos, cierra los ojos Tu regalo, tu regalo Está aquí, mi amor ¿Te gusta? ¡Ay, mi vida, me encanta! ¿Pero cómo lo hiciste? Son trucos, mi amor, para enamorarte más Ay, mi amor, qué lindo, gracias Ay, mi amor, mira lo que te hice, discúlpame ¿Sabes qué? Lo mejor será que nos vayamos porque se nos hace tarde No, 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 mi amor, no, tranquila, tranquila Nosotros tiempo tenemos de sobra ¿Qué te parece mejor si... Mira, allá hay un baño, vas y aprovechas y te limpias, mi amor, ¿sí? Sí, mi vida, tienes toda la razón Hoy es un día maravilloso y muy especial No puedo irme así Obvio, mi vida Me esperas, ¿sí? Sí, mi amor, sí, anda, anda Lady, pero ¿cómo se te ocurre estar por aquí a estas horas tan temprano? Ay, mi amor, tú sabes que a mí me gusta llegar antes Y mucho más si es contigo Sí, mi amor, lo sé, lo sé Pero hoy es el aniversario de mi esposa Pero, mi amor, también es nuestro Sí, mi vida, pero ella está primero Yo soy la más importante Tú me dijiste que te ibas a separar de ella Sí, mi amor, lo sé Pero, ¿qué te parece si ahora tú te vas y te prometo que hoy mismo me separo, ¿sí? Por favor, haz mi caso, vete Está bien, mi amor Voy a confiar en ti, ¿sí? Sí, mi vida, claro Ya, vete, vete, mi amor, vete Nos vemos Sí, nos vemos luego Ay, mi amor, gracias Tú sabes que siempre me pongo linda para ti Sí, mi amor Y, por cierto, ¿tu esposa? Ah Dime que ya terminaste con ella Sí, sí, mi amor, claro Justamente yo de eso te quería hablar Y los papeles para separarnos están así de cerca para firmarlos Ay, mi amor Me parece una excelente noticia Así es, mi vida Mi esposa, tienes que esconderte Mi amor, pero me dijiste que llegaba tarde Sí, lo sé, lo sé Pero tal vez pasó algo imprevisto Ay, escóndete, 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 escóndete Amor, ¿dónde estás? Hola, mi vida Hola, mi amor ¿Qué pasó? Llegaste temprano hoy del trabajo Sí, lo que pasa es que no fui Pedí permiso porque tenía que irme a un lugar mucho más importante Y de eso te quiero hablar Mi amor, está bien Mi amor, está bien Te voy a escuchar Pero antes de eso, prepárame algo de comer Y así hablamos en la cocina Está bien, amor Vamos Eh, no, no, mi amor Adelántate y yo ya te alcanzo, ¿sí? Vamos, adelántate Está bien Sí, sí, mi amor, sí Ay, a ver, ¿qué está pasando? Mi esposo está actuando de una manera muy extraña ¿Qué es esto? Sal, 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 sal Mi amor, mi amor, como te diste cuenta Ya viste que mi esposa llegó Así que te tienes que ir, ¿sí? Ay, mi amor, lo sé Pero tenemos que vernos Sí, mi amor, lo sé Ya sé ¿Qué te parece si nos vemos en el parque de siempre y tú me esperas allá? Yo te alcanzo enseguida Yo dejé todo limpio en la mañana No, 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 no No puede ser lo que estoy pensando Pero algo, algo se me tiene que ocurrir Para descubrirlo Está bien, mi amorcita, espero Sí, sí Ya, vete, vete Mi amor Eh, lo que pasa es que Me sucedió algo imprevisto y me tengo que ir, ¿sí? Chao ¿Qué? No, 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 no Espera, mi vida ¿Cómo te vas a ir? Pero si dijiste que me ibas a escuchar Sí, mi amor, lo sé Pero estas cosas suelen suceder así del rato al rato ¿Sí? Adiós A ver, amor ¿Y al menos me das un abracito antes de irte? Eh, claro, mi amor, claro ¿Por qué no? Ya, ya, ya me tengo que ir Ok Adiós, mi amor, ¿sí? Adiós, mi vida Y este piensa que me voy a comer su cuento Ahora mismo Voy a ver a dónde se dirige Mi amor Me encanta pasar estos momentos contigo Ay, mi amor Tú sabes que a mí también me encanta pasar contigo Por cierto ¿Tu esposa? Tranquila, mi vida Tranquila Tú sabes que ella No sospecha absolutamente nada ¡Claro que no! No sospecho nada ¡Absolutamente nada! ¡Tengo la certeza y la seguridad de todo lo que están haciendo! Fernanda, Fernanda, mi amor Todo lo que tú estás viendo aquí No es lo que parece ¡Cóllate! ¿Quieres? ¡Cóllate! ¡Yo misma lo acabo de ver! ¡Voy! Pero ¿Tú cómo llegaste hasta aquí? Eso es lo único que te interesa Pues con esto, con esto llegué hasta acá Esto te lo coloqué cuando estábamos en la casa ¿Qué? Pero No puedo creer, Carlos Que me hayas hecho esto ¡A mí! ¡Que te he regalado mis mejores años! ¿Dónde? ¿Dónde? Tranquila, tranquila, mi amor Por favor, escúchame Para todo esto hay una explicación Por supuesto que hay una explicación Mi amor Dile que te vas a separar de ella ¡Díselo! Lady, Lady, por favor ¡Cállate! Mi amor, escúchame Yo te amo Y todo esto... ¡Cállate! No tengo nada que escucharte Y tú ¿Lo quieres? ¿Quieres quedarte con él? Pues, Telor Yo ya no lo quiero ¡No me sirve para nada! Mi vida, mi vida Espera, por favor ¿Por qué dices eso? Si yo te amo a ti Eres mi esposa, ¿no? Te voy a decir una última cosa Carlos Tranquila, mi amor ¿Te acuerdas que tú y yo teníamos Un anhelo muy grande? Pues se hizo realidad ¡Estoy esperando un hijo! ¿En serio, mi amor? ¿Vamos a ser papás? ¡Qué felicidad! ¡Cállate! ¡No quiero que me vuelvas a buscar nunca! ¡Escuchaste nunca! ¡No, no, 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 mi amor, no! Mi amor, ¿para dónde vas? ¡Por fin! ¡Nuestros sueños se hizo realidad! ¡Vamos a estar juntos! ¡No, no, 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 no! ¡Nada de eso! A la mujer que yo amo Es a ella, mi esposa Si yo estaba contigo Solamente fueron por momentos Nada más ¿Qué? Sí, sí ¿Sabes qué? Mejor adiós, adiós ¿A qué? ¡Carlos! ¡Ay, no, no, no! Yo también te tenía una sorpresa, mi amor ¿Qué? ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no!